Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, este acto dedicado a Lull para mí es un poco especial porque es mi primer acto como delegado en esta casa, por tanto es mi primer acto público, por tanto les agradezco a todos su presencia y espero que tengamos muchas ocasiones en el futuro de vernos en las muchísimas cosas que esperamos poder hacer aquí en el ámbito de la cultura, de la sociedad, pues para poner en relieve todas estas aportaciones intelectuales, culturales, sociales que podemos intercambiar, que podemos conocer de lo que sucede en Cataluña, de lo que se produce en Cataluña y de lo que es bueno que todos compartamos. Les doy las gracias por su presencia y me place mucho que este primer acto tenga que ver con Lull. Lull es un referente de la cultura catalana, sin duda, estamos celebrando su séptimo centenario, decidimos ya hace un par de años desde el gobierno de Cataluña, en aquel momento yo estaba como consejero de Cultura, que convertiríamos este centenario, estos siete centenarios en un referente cultural y decidimos que era imprescindible, como suele suceder, crear un comité organizador, se creó el año 2015 y evidentemente tomamos la decisión de nombrar a un comisario. El comisario es la persona que hoy nos acompaña, Santanac, es la persona que durante estos últimos prácticamente 15 meses, aproximadamente, menos, siete, pues siete, para mí el tiempo es doble, siete meses ha preparado, ha coordinado, ha impulsado el conjunto de iniciativas, que son muchas, si cree, pues ya las comentará, que prácticamente en Cataluña, en las illas, en media Europa, en todos los lugares de referencia de Lull, pues se están materializando. A la delegación le pareció ya hace unos cuantos meses que era imprescindible, pues que si este aniversario se desarrollaba, pues hubiera también aquí actividades. Estas pinturas que vemos en estos plafones tienen que ver con Lull y se han hecho expresamente justamente para rememorar el acontecimiento por parte de tres relativamente jóvenes artistas que se han inspirado en la idea de Lull pues para materializar este trabajo, estos dos trabajos y uno que hay ahí al fondo. Creo que lo que les dirá Santanac es que Lull es uno de los personajes más interesantes que ha producido la cultura catalana en el sentido amplio. Seguramente es uno de los máximos exponentes de la cultura y el pensamiento europeo pues de estos últimos siete siglos. No lo digo yo, Harold Bloom, un crítico significativo, lo puso a la altura de Dante, de Goethe y de Chespier y seguramente tiene razón en el momento de enfocar esta equivalencia entre Lull y lo que representan para todos Dante, Goethe y Chespier. El comisario nos contará en su conferencia su idea de fondo sobre lo que significa Lull. Es seguramente uno de los personajes más influyentes en los grandes pensadores desde el siglo XIV hasta el momento presente. Y en términos de cultura catalana representa sin duda uno de estos personajes de referencia porque son pocas las culturas que tienen un referente tan indiscutible, tan original, tan ambicioso en el momento de intentar comprender el mundo que le tocó vivir. Él propuso una reforma radical del mundo en el que él vivió y a partir de esta reforma radical de aquel mundo se acabó convirtiendo en un referente intelectual de primera magnitud. Lo más sorprendente de este personaje, seguramente Santanac nos explicará por qué, es que continúa siendo leído, traducido y editado todavía ahora y además con notable capacidad para ser leído por las generaciones más jóvenes. Hay algunos libros que son referentes todavía de lectura y Lull es de estos personajes que consigue todavía tener presencia, no solo académica, sino social y cívica, en la vida de nuestra sociedad. Toca rememorarlo, básicamente porque estos centenarios redondos suelen servir para estas cosas, pero, como he dicho muchas veces, creo que es bueno que las sociedades sepan reconocer a sus viejos referentes porque yo soy de los convencidos que rememorar bien, rememorar con calidad, rememorar con atención, prestando atención a las personas que han hecho aportaciones decisivas a lo largo de la historia, en mi modesto entender es un síntoma de sociedad que mira hacia el futuro. Cuanto mejor se intenta interpretar el pasado, más síntomas se expresan de voluntad de futuro. Estoy absolutamente convencido y he dicho muchas veces que hay que desconfiar de estas sociedades que no tienen instinto de mirada hacia el pasado, porque tengo la impresión que están indicando que no tienen capacidad de mirar hacia adelante. Creo, por tanto, que es un buen síntoma que entre todos seamos capaces de mirar lo que significa Lull, lo que Lull ha aportado a la cultura de nuestro país. En este mismo momento, evidentemente, el comité organizador está trabajando con personas de Cataluña, está trabajando con personas de Las Illas, porque en términos generales ha habido una muy buena sintonía para impulsar trabajo conjunto de ese personaje tan significativo. Santanac y Suñol, Joan Santanac y Suñol, es el comisario de este año Lull y la persona que hoy les hablará es especialista en Lull, no puede ser de otra manera, es profesor de la Universidad de Barcelona, es, además, coordinador de diferentes proyectos editoriales, es especialista en clásicos catalanes, es editor de clásicos catalanes, es autor de textos sobre lengua y literatura, es investigador de la literatura medieval y creo que también de la obra de Berdaguer, si no lo tengo, creo que es así, y además, como un aspecto un poco más insólito, es estudioso de la cocina histórica catalana y especialmente de esos libros de cocina que son referentes internacionales de los tiempos medievales cuando la cocina catalana parece que acompañaba a los barcos catalanes que, en términos generales, tenían puertos francos en la mayor parte del Mediterráneo. Bueno, pues parece que en ese trasfondo la cocina catalana tuvo un papel más que significativo. Santanac, eso sería otra conferencia, me parece, no creo que hoy nos mezcle la cocina con Lull, pero en todo caso Santanac es también especialista en alguno de estos textos clásicos medievales sobre cocina que son ciertamente significativos. Yo le quiero agradecer que haya venido desde Barcelona y que hoy nos cuente lo mucho que él sabe o una parte de lo mucho que él sabe sobre Lull. Un placer recibirte aquí y además que haya coincidido que es mi primer acto como delegado. Te dejo en la mesa porque tienes que pasar diapositivas, por tanto, muchísimas gracias, la enhorabuena y te escucharemos con atención. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia esta tarde aquí. Perfecto. En 1308, Lull náufragó delante de la costa de Pisa. De hecho, él mismo lo explica en su autobiografía unos cuantos años más tarde. Mientras la nave navegaba hacia Génova, sucedió que a la altura del puerto de los Pisanos, puerto Pisano, se levantó una violenta tempestad y como la nave sufrió gravísimas embestidas de la tempestad, al final náufragó. Algunas personas murieron ahogadas y otras, con el previo auxilio de Dios, se salvaron. Entre estas se hallaba Ramón y un compañero suyo que, perdidos todos sus libros y vestidos, arribaron en una barquita a la orilla casi desnudos. Ramón Lull tenía aproximadamente 75 años cuando le ocurrió esta aventura delante de Porto Pisano. Hice unas 10 millas de la costa. O sea, que el recorrido desde el náufragio hasta llegar a la costa fue complicado y perdió todos sus libros, la ropa y, gracias a un compañero, consiguió llegar a la orilla. Ramón, entonces, ya era un personaje conocido en Europa y cuando los pisanos vieron que había llegado a sus costas náufrago un personaje como Lull, lo acogieron con una hospitalidad importante y permitieron que Lull se recuperara y Lull lo que hizo, además, fue reescribir los libros que había perdido. Esto es una muestra de la tenacidad de Lull que mantendrá a lo largo de toda su vida. Lull en ese momento, cuando náufragó, se dirigía hacia Génova, de hecho, provenía del norte de África, venía de Bujía, en Argelia, donde, medio año antes, había llegado, había dicho que la ley y la religión de Mahoma era falsa y que él era cristiano y lo demostraría. Esto, lo que consiguió con esto, fue enardecer la ira y el enfado de la multitud y estuvo a punto de ser linchado y lo apedrearon y lo encerraron en una cárcel durante seis meses. Inicialmente estuvo en las letrinas y luego pasó a una celda más humana, si podemos decirlo así. Tenemos aquí un grabado del siglo XVI mostrando Lull encerrado en Bujía. Es un aspecto importante que tenemos que destacar de Lull y que me gustaría ya desde el principio remarcarlo. Lull iba al norte de África, era la segunda vez en este caso, a disputar de religión con los musulmanes. En esta ocasión, su reacción fue una reacción realmente poco meditada. Creo que hasta podemos poner en duda que sea cierta la narración que él mismo hace años más tarde de su actitud. Es posible que, teniendo en cuenta que el texto en el que narra esta situación es un texto en el que se presenta casi como santo en un concilio de la Iglesia, pues que intentara hacerse un poco más el santo propiamente y que, digamos, en su biografía hubiera propiamente un martirio. Pero en todo caso, sí que sabemos que estuvo en la cárcel, en esa ocasión en Bujía, y estando en la cárcel, también en Argelia conocían a Lull, estando en la cárcel, lo que intentaron fue que Lull se convirtiera al Islam. Y estos sabios que vemos aquí en el grabado están intentando convencer, tentar a Lull para que se convierta al Islam. Y Lull se resistió. Y como no se ponían de acuerdo, lo que hizo Lull fue proponer un sistema propio para disputar, que es el que Lull utilizaba habitualmente y que es el que le dio fama mundial posteriormente en sus disputas religiosas. Este libro, que es un libro en el que Lull, después del naufragio en Pisa, pues tuvo que volver a escribirlo, este libro, pues es un libro en el que Lull dejó constancia de las disputas, de las discusiones sobre contenidos teológicos que mantuvo especialmente con un sabio sarraceno llamado Homero. Y dice lo siguiente en este fragmento que he escogido. Este libro se escribió con la intención de que el cristiano y el sarraceno disputasen entre ellos mediante razones y no mediante autoridades, porque las autoridades son calumniadas a causa de la diversidad de interpretaciones. Lull disputaba con otras religiones, con sabios de otras religiones, prescindiendo, y esta es una novedad absoluta y una originalidad absoluta de Lull, prescindía de los textos sagrados. En las disputas habituales de la Edad Media se partía del Corán, del Talmud, de la Biblia y se interpretaban los pasajes que interesaban. Y cada uno, cada sabio, cada teólogo, interpretaba esos pasajes según la propia conveniencia. Pero, ¿qué ocurría? Que las autoridades, los textos religiosos, eran calumniadas a causa de la diversidad de interpretaciones. No se llegaba a ningún acuerdo. Lull dirá en uno de sus proverbios disputar mediante autoridades no tiene fin. Es cansado, es cansino, no llegamos a ninguna parte. Y Lull propone un sistema diferente. Dice, apartemos los textos, apartemos las autoridades religiosas y argumentemos, razonemos sobre la fe, sobre los artículos de la fe, de cada una de las fes en disputa. Este sistema es el que Lull llamó su arte. El sistema de argumentación de Lull. La parte más visual, más conocida del arte de Lull son esas figuras redondas, que son figuras que Lull utilizaba para argumentar, para crear elogiosmos, para crear lo que él llamaba razones necesarias, esas razones que no podían ser falsadas, que tenían que ser baleadas y no podían ser falsadas. Porque una cosa que hace Lull, y eso también es un aspecto que lo aleja de lo que era habitual en la época, es que Lull intentaba convencer mediante argumentos al contrario. En 1263 en Barcelona tuvo lugar una famosa disputa, la disputa de Barcelona, entre Mosé Benachmán, que era un rabino de Gerona y un converso judío que había entrado en la orden dominicana, Pablo Cristiano. Esta disputa se hizo mediante, o delante de los textos del Talmud, se hizo delante del rey Jaime el Conquistador, en presencia de Raimundo de Peñafor, fue una disputa que tuvo una fama en toda Europa importante. Esta disputa la conocemos por dos relaciones diferentes, por dos textos diferentes, uno en hebreo y uno en latín. En el texto hebreo se explica que Nachmanides, Mosé Benachmán, el rabino judío, derrotó a su oponente por la calidad de sus argumentos intelectuales. En la relación latina es absolutamente al contrario. Se dice, se afirma que Pablo Cristiano derrotó y humilló al rabino judío. Este era el objetivo. El objetivo de las disputas era dejar al oponente sin argumentos y, si podía ser, humillándole al máximo. No sabemos cómo terminó la disputa de Barcelona de 1263, tenemos dos relaciones absolutamente opuestas, pero lo que sí que sabemos es que poco después el rabino judío Mosé Benachmán tuvo que emigrar a Palestina, se exilió a Palestina y ya no regresó nunca más a la península. Algo ocurrió que no nos ha llegado. Llull no quería derrotar, no quería humillar a su oponente. Llull quería convencer mediante razones filosóficas, mediante argumentos teológicos que no podían ser falsados a su contrario. Y esto lo hacía Llull mediante el arte, mediante este sistema de razonamiento. Pero la historia de Llull empieza un poco antes, es previa al arte, el arte es un sistema al que llega al cabo de unos años. Llull es un personaje también muy particular en medio de la intelectualidad medieval de la época porque la mayoría de intelectuales, Santo Domingo, San Alberto, etc., todos eran clérigos, todos formaban parte de órdenes religiosas, la mayoría. Y si me ve, por lo menos eran clérigos. Llull no, Llull era un laico, que como laico tuvo una formación propia de un laico. O sea, durante los primeros treinta años de su vida, Llull no tocó que sepamos ningún libro de teología. Probablemente no vio ningún libro de filosofía. Probablemente se formó únicamente como se formaban los laicos, un poco de latín, en el mejor de los casos, un poco de, para saber, de administración, un poco de caza, un poco de ejercicio físico para la guerra y poesía, poesía amorosa profana. Pues llegado a los treinta años, Llull, que se había casado, que había tenido hijos, que trabajaba, que era uno de los administradores, para decirlo así, del infante, del príncipe Jaime de Mallorca, pues un día que estaba escribiendo una noche, que estaba escribiendo un poema de amor dedicado a una dama que no era su esposa, evidentemente, pues se le apareció Jesucristo crucificado. Presa del pánico, guardó los barros, se puso en la cama y se durmió. Unos días más tarde, Ramón dijo, tengo una poesía empezada, voy a terminarla. Se puso a escribir, se le apareció Jesucristo crucificado, guardó los barros, y se puso a dormir. Y así, explica cuenta cuenta del mismo Llull, hasta cinco noches consecutivas. Esta es la primera de las miniaturas que tenemos, esta de aquí, que vemos las cinco apariciones, son apariciones excesivas, representadas en un único instante. Seguramente, lo que Llull intenta decir con estas cinco apariciones es que en él el vicio estaba tan arraigado que necesito hasta cinco apariciones de Jesucristo. En todo caso, llegada a la quinta aparición, a la quinta visión, Llull se planteó qué significan estas visiones, por qué Jesucristo me ha elegido y qué pretende con estas apariciones. Y iba dando vueltas sobre esta cuestión y como una especie de imperativo mental, se le ocurrió que lo que tenía que hacer era escribir un libro, el mejor del mundo, contra los errores de los infieles. Esto, que en un teólogo, ya sería un caso de valentía remarcable, en un laico como era Llull, no tenía ningún sentido. él mismo pensaba, pero, ¿cómo puede ser que Jesucristo quiera que yo escriba un libro contra los errores de los infieles si no tengo ni idea, si no tengo las herramientas para hacerlo? Pero, a medida que iba pensando y que iba dándose cuenta de que no tenía la preparación, más sentía esa necesidad de escribir este libro. Y se pasó nueve años estudiando filosofía para formarse. Previamente, para convencerse de su voluntad, hizo una peregrinación a Santa María de Rocamador, en el sur de la de Francia, fue a Santiago de Compostela y de regreso cuando se iba, de hecho, él tenía la intención de ir a París, donde había la mejor facultad de teología de Europa, cuando se iba hacia París, pasó por Barcelona. Y en Barcelona, Llull se encontró, se entrevistó con, lo he mencionado ya, con Raimundo de Peñafor, que había sido el principal, el maestro de la Orden Dominicana. Y Santo Domingo, cuando vio a Llull, que quería ir a París, le dijo, no, no, mejor que regreses a Mallorca, porque en Mallorca había, en ese momento, todavía, los restos, no sabemos exactamente qué cantidad de restos había, pero había los restos de una antigua escuela dominicana para preparar a misioneros y Ramón de Peñafor mandó a Llull de vuelta a Mallorca para que se preparara para ser misionero. Porque la preocupación principal de Llull era la conversión de los infieles, como ya hemos visto. Y eso tiene todo su sentido teniendo en cuenta los orígenes de Llull. Llull nació en Mallorca tres años después, solo tres años después de la conquista de la isla, de la conquista cristiana de la isla. Y, por lo tanto, a diferencia de otros intelectuales europeos que vivían alejados del enemigo, Llull salía a la calle y encontraba ahí pues los ciudadanos musulmanes, las personas de otra religión, en ese momento ya evidentemente derrotadas. Y es en este contexto en el que tienen una presencia palpable las tres religiones básicas de la Europa de la época, de la Mediterránea y del Mediterráneo de la época, en que Llull creciendo en este contexto irá y acabará desembocando su interés por esta conversión de los infieles. Él mismo acabará calificándose como procurador de los infieles. Y Llull y por lo tanto se pasará nueve años estudiando, formándose en, suponemos, las bibliotecas de las órdenes mendicantes y otras órdenes religiosas que había en Mallorca. Es posible que fuese también a Montpellier donde formaba parte de la corona de Mallorca donde había una importante facultad de medicina. Se formará pues en filosofía y teología y también se preocupará de conseguir otra herramienta básica para llevar a cabo su misión que es la lengua árabe. Llull comprará un esclavo árabe que es el que tenemos representado en la miniatura para que a este esclavo le enseñe la lengua árabe. Seguramente también le explicó algunas nociones sobre el Islam. Llull ya en textos muy iniciales da cuenta de unos conocimientos sobre el Islam realmente importantes y le ocurrió una cosa con este esclavo árabe que se representa en estas miniaturas que son miniaturas muy poco posteriores a la muerte de Llull. Este esclavo árabe conociendo a su señor pues un día blasfemó contra Jesucristo y Llull golpeó al esclavo y entonces el esclavo decidió asesinar a su señor consiguió una espada e intentó agredir intentó matar a Llull pero Llull consiguió a pesar de salir herido consiguió controlar dominar al esclavo es la imagen central en la batalla si veis que hay una espada por el medio y entonces este esclavo lo encerraron en la cárcel de Mallorca evidentemente y Llull tenía un dilema si obligo o si consigo que hago que ejecuten al esclavo entonces seré un desagradecido porque este esclavo me dio acceso a la lengua árabe que para mi será un instrumento básico pero si lo dejo en libertad seguro que volverá a intentar matarme preocupado Llull se fue a meditar al monte no consiguió que nuestro señor lo iluminase en este caso y bajó otra vez a Palma preocupado pasó por delante de la cárcel vamos a entrar para ver como está el esclavo y resulta que el esclavo temiendo el martirio la tortura previa a la ejecución se había suicidado se había colgado por lo tanto Llull quedó limpio del asesinato o la muerte o la ejecución del esclavo y tampoco tuvo el peligro de la de un nuevo atentado a causa del esclavo digamos es un episodio que no tiene digamos que los biógrafos de Llull le dan mucha importancia por esta idea de Llull de ser agradecido con el que te ha dado un instrumento como es una lengua el caso es que Llull estuvo estos nueve años estudiando estuvo formándose empezó a escribir algunos libros escribió un inmenso tratado místico que se llama el libro de contemplación en Dios Martín de Riquet hizo el cálculo de la extensión del libro de contemplación y dijo que era como cuatro veces el Quijote para empezar una carrera como escritor no está mal seguramente este libro de contemplación es el primer esfuerzo la primera concreción que Llull llevó a cabo de este libro mejor de mundo mejor de mundo contra los errores de los infieles pero claro un libro que es como cuatro veces el Quijote cuesta mucho que el infiel se lo lea y que se convenza de las verdades del cristianismo y por lo tanto Llull se dio cuenta que esta no era la fórmula que tenía que seguir se fue de nuevo a meditar en el monte de Randa está a unos kilómetros de la ciudad de Palma y en ese momento se produjo el segundo elemento epifánico en Llull sin el cual no se entendería la mitad de su la mayoría de su producción en Randa Llull tuvo lo que él mismo llamó la iluminación de Randa Dios le dio un nuevo instrumento Llull en el libro de contemplación había mostrado sus conocimientos la materia sobre la que versarían sus textos pero en Randa Dios le dio el método le dio la solución para evitar esas disputas esas discusiones basadas en autoridades le dio lo que hemos llamado una autoridad alternativa le dio el arte el arte de Llull el sistema de Llull para argumentar y conseguir convencer a los infieles de sus errores en esta miniatura también se ve en el lado izquierdo se ve Llull sentado en una cátedra explicando su arte esto fue unos años más tarde en París antes de ir a París Llull escribió unos cuantos libros importantes que tenemos que destacar el primero que destacaré es el libro del gentil y de los tres sabios seguramente es una de las obras más conocidas de Llull y la que le ha dado más fama es un un libro interesante porque Llull lo que hace en este libro es poner en práctica su método de forma narrativa es un diálogo entre tres sabios un judío un cristiano y un musulmán en el que esos tres sabios tienen que explicar a un gentil en este caso sería una persona que no conoce la trascendencia que desconoce la existencia de Dios y que desconoce la involtria del alma pues esos tres personajes estos tres sabios lo que hacen es aplicar hacen un sistema una adaptación del arte de Llull para explicar los artículos propios de cada ley el gentil está escrito está compuesto por cuatro libros y es interesante por eso lo voy a explicar un poco es interesante la construcción del libro de la obra completa en el primer libro este gentil que los sabios se encuentran en el mismo en el medio de un bosque es un gentil angustiado por la creencia de que después de la muerte dejará de existir será nada pues esta preocupación existencial del gentil es consolada por los tres sabios le dicen no, no te preocupes si que después de la muerte del cuerpo seguirás existiendo el alma es inmortal y entonces los tres sabios en el primer libro le cuentan le justifican le demuestran la existencia de Dios los tres sabios aportan argumentos para justificar que Dios existe pero es muy interesante que Llull en este primer libro en esta primera parte del gentil en ningún momento nos dice cual de los tres sabios habla en cada momento es decir en el primer libro los tres sabios lo que hacen es mostrar todos esos puntos en común que tienen las tres religiones por lo tanto nos hablan de un Dios por lo tanto son monoteístas de un Dios que tiene unas calidades Dios es eterno Dios es virtuoso Dios es bueno Dios es grande en esto coinciden las tres religiones Llull parte pues de un seguido de unos elementos comunes a las tres religiones y cuando se termina el primer libro esta primera parte del gentil el gentil el pagano está felicísimo ha comprendido que efectivamente existe un Dios y que después de la muerte morirá su cuerpo pero no su alma pero los sabios le dicen no es tan fácil no es tan fácil nosotros representamos tres ideas diferentes de Dios y tendrás que escoger entre nosotros tres con el peligro con el agravante de que si escoges mal serás inmortal tu alma vivirá eternamente un suplicio eterno en el infierno el pobre gentil que estaba alegre teniendo en cuenta que había aceptado había comprendido la inmortalidad del alma se encuentra que con este peligro gravísimo de vivir eternamente torturado en el infierno a continuación los tres sabios irán desgranando sus argumentos en cada uno de los tres libros restantes primero hablarán por orden de antigüedad primero hablará el judío luego el cristiano y luego el musulmán con las normas con unas reglas de discusión cuando hable dicen uno de los sabios los otros sabios se mantendrán en silencio no intervendrán y solo el gentil podrá preguntar todo eso que no entienda al final de los cuatro libros cuando llegamos al final de la obra el gentil tiene clarísimo cual de las tres religiones es la la verdadera la única verdadera y cuando va a decírselo a los tres sabios los sabios le responden no nos lo digas no nos digas que religión consideras que es la única verdadera que es la única de verdad la única que representa a Dios correctamente porque si nos dices cual has escogido entonces crearás un conflicto entre nosotros preferimos continuar discutiendo mediante este sistema de argumentación mediante el arte de Ramón hasta que nosotros mismos lleguemos a una conclusión que nos una este final de la obra que parece que aparentemente es un final abierto ha dado una fama a Llull increíble y desde el siglo XX y el siglo XXI se ha leído a Llull como un autor en el que las diferencias entre religiones no tienen importancia y que todos podíamos hermanarnos sin distinción de religiones esto leyendo el libro observamos que es una falacia Llull controla plenamente la argumentación en la obra y si leemos el gentil de acuerdo con esta argumentación con las argumentaciones de Llull de acuerdo con su arte llegamos a una única conclusión y es que el cristianismo es la ley verdadera es la religión verdadera esto que Llull no lo dice en el libro del gentil si que lo dice en otras obras suyas como por ejemplo en el Félix Oliver de Maravillas escrito unos 10 años más tarde en el que recoge unas narraciones más breves y entre otras narraciones incluye un breve resumen del gentil y se termina así esta breve descripción del gentil disputando mediante esta ordenación el arte de Llull probó el cristiano que su ley era verdadera y todas las otras mentira según se demuestra en el libro del gentil y según que en el arte demostrativa es una de las versiones del arte de Llull se contiene Llull utiliza una baraja con cartas marcadas evidentemente bueno esta es otra obra que Llull escribió antes de ir a París donde hemos visto una miniatura en que leía el arte enseñaba el arte a los a los universitarios de París este es un libro que también es famoso el romance el libro de Bast y Blackerna en el que se explica de hecho una narración exitosa de los objetivos de Llull su personaje central Blackerna es un joven inicialmente que irá pasando por varios estamentos sociales y los irá reformando de acuerdo con los objetivos por los cuales Dios creó el mundo primero intentará Blackerna ser ermitaño no lo conseguirá porque se dará cuenta que la humanidad necesita de sus servicios entrará en religión entrará en una orden religiosa acabará siendo abad luego será elegido obispo luego será elegido papa de Roma y cuando desde estas posiciones y especialmente siendo papa de Roma consigue reformar toda la humanidad reformando el cristianismo y estableciendo las bases para que los infieles se conviertan en el cristianismo entonces Llull lo que hará es abdicar abandonará el sole pontificio y se dedicará finalmente a hacer ermitaño y escribirá siendo ermitaño el famoso libro de amigo y amado Llull en esta obra de los años de los años 80 de la primera mitad de los años 80 del siglo XIII explica narra el éxito de sus objetivos Blackerna consigue eso sobre el papel eso que Llull querría conseguir en la realidad el libro de amigo llamado es un libro conocido de alto voltaje lírico pero en el que Llull también incorpora también esconde muchos elementos teológicos y filosóficos vinculados a su arte leeré un par de versículos que son bonitos y que veremos comentaremos mínimamente Diu cantaban los pájaros el alba y se despertó el amigo es el alba y los pájaros dejaron de cantar y el amigo murió por el amado en el alba esto es una reelaboración de un género trovadoresco de la albada Llull sabemos que había escrito poesía trovadoresca de poesía cortesana después de este texto más lírico leeremos el segundo Diu preguntaron al amigo si cambiaría a su amado por otro respondió diciendo y que otro es mejor y más noble que el bien supremo y eterno de grandeza poder sabiduría amor y perfección infinitos que amor es más noble que Dios pero Dios no nos dice que Dios sino que nos describe a Dios mediante unos conceptos bien supremo eterno grande poderoso sabio perfecto que forman parte de una de las figuras del arte Llull nunca desprecia la posibilidad de introducir elementos doctrinales en cualquier texto incluso en un texto tan lírico como es el libro de amigo llamado pero vamos avanzando Llull armado con su arte armado con algunas de las obras que escribió se fue salió por primera vez de los territorios de la antigua corona de Aragón y se fue primero a Roma para intentar explicar y convencer al Papa de las de los elementos positivos de la de la utilidad de su arte de su sistema para conseguir reformar la cristiandad y especialmente para conseguir convertir a los infieles pero cuando llega a Roma Honorio IV acaba de morir y hoy pasa unas semanas en Roma esperando a ver si eligen los cardenales al nuevo Papa pero se da cuenta de que los cardenales están mucho más preocupados por saber quien será el nuevo Papa que no por la conversión de los infieles abandona Roma y se va a París en París se entrevistará con el rey Felipe Felipe el Bello que era un rey todavía muy joven había llegado al trono con 17 años por la muerte de su padre después de la invasión de Cataluña y Felipe en ese momento tenía unos 20 años y por lo tanto era un rey poco experimentado y Lull le dedicará una obra también conocida que es el libro de las bestias que forma parte de un texto más amplio que es el libro de Maravillas en el libro de las bestias el libro de Maravillas es una gran enciclopedia en la que Lull hace un repaso general de toda la creación de la existencia de Dios etc y en el caso del libro de las bestias que es la séptima parte del libro de Maravillas Lull contra lo que esperaríamos no nos ofrece un tratado zoológico como hemos visto en otros de los libros de las partes sino que nos ofrece un tratado de política pero no es un tratado de política de un gobierno justo de una política propia de los espéculos de príncipe no en este caso Lull nos ofrece una mirada sobre la parte más animal la parte menos humana de la política y lo hace en forma de fábula en este libro en el libro de las bestias Lull lo que hace es advertir al rey Felipe de los malos consejeros y lo hace con una fábula cruel una fábula en la que los elementos más oscuros de la política aparecen el rey Felipe era sobrino de Jaime de Mallorca y probablemente por estas influencias y por la proximidad de Lull con Jaime de Mallorca pues Lull consiguió entrevistarse con el rey Felipe consiguió también hacer como hemos visto en la miniatura en una de las miniaturas anteriores consiguió dar algunas clases sobre su arte sobre su sistema de razonamiento en la universidad de la Sorbona fue un fracaso fue un fracaso absoluto Lull no consiguió que los universitarios los teólogos de la Sorbona se interesasen por su arte por su sistema probablemente el problema que había en este caso es que Lull era demasiado original no se había formado en la universidad Raimundo de Peñafor si recordamos le recomendó que volviera a Mallorca y como Lull no se había formado en la universidad no hablaba el lenguaje de la universidad y Lull se dio cuenta de que tenía que reformular completamente todo su sistema para hacerlo comprensible a las autoridades científicas de la época y es lo que hizo regresó a Montpellier donde estaba su rey y escribió una nueva versión del arte simplificándola extraordinariamente redució el nombre de conceptos redució el nombre de figuras y para probar la fiabilidad de esta nueva versión del arte hizo un primer viaje al norte de África para disputar con sabios musulmanes y se fue en 1293 a Túnez en Túnez el sistema de Lull fue muy diferente que en Argelia unos años más tarde que ya lo he contado al principio cuando llegó a Túnez en medio de una plaza de Túnez dijo a la multitud soy cristiano pero quiero que me expliquéis que me argumentéis vuestra fe y si me convencéis me haré musulmán la actitud es diametralmente opuesta es una actitud mucho más cordial mucho más amable y efectivamente los tunecinos intentaron convencer a Lull y Lull utilizó su arte su sistema de disputa no sabemos cómo terminó la cosa lo que sí sabemos nos lo dice el mismo es que cuando ya tenía algunos musulmanes a punto para el bautismo lo expulsaron de Túnez y tuvo que regresar a Europa en Europa después de regresar de Túnez Lull lleva a cabo una actividad intensísima hace una segunda o realiza una segunda estancia en París donde vuelve a entrevistarse con el rey Felipe vuelve a hacer clases sobre el arte en París es menos rechazado consigue un primer discípulo importantísimo Tomás Lemiegie que era un canónico de Arras médico de la corte que se interesará especialmente por la obra de Lull y que será su digamos su traductor a la escolástica años después de la muerte de Lull Tomás Lemiegie realizará que se creen que se compongan unos manuscritos en parte conservados en los que digamos que adapta la obra de Lull a la escolástica al lenguaje universitario de la época y con lo cual consiguió que Lull fuera mucho más leído y Tomás Lemiegie también es el responsable de estas magníficas miniaturas que ha ido pasando en un manuscrito que es mucho más delgadito pero de dimensiones considerables que regaló a la reina de Francia y que todavía se conserva evidentemente pero no en Francia sino en Alemania en Calrúe visitó Lull entonces Barcelona en 1299 dedicó un par de libros a los reyes catalanes pasó un año luego en 1301 en Mallorca en su Mallorca natal donde había estado en muy pocas ocasiones en los últimos años escribió una de sus obras líricas más conocidas El canto de Ramón el que expresa sus sus pesares tenía en ese momento 78 años ya había regresado de Argelia tenía 78 años cuando regresó a su isla natal se jubiló no en absoluto llegaron noticias de la otra punta del Mediterráneo según las cuales los mongoles habían derrotado en Siria a los mamelucos y Lull un hombrecito de casi 80 años que en la edad media era una edad increíble decidió coger un barco e irse hasta la otra punta del mar Mediterráneo para intentar convencer a los mongoles que se hiciesen cristianos para luchar todos conjuntamente cristianos y nuevos cristianos mongoles contra los musulmanes cuando llegó al Mediterráneo Oriental se enteró de que la noticia era cierta pero que los mongoles habían tenido que retirarse de Siria por problemas internos y que los mamelucos volvían a controlar el territorio o sea que el viaje fue en vano pero aprovechó el viaje estuvo en Chipre habló con Jean de Lusignan el rey de Chipre se entrevistó con el maestro del temple tuvo ocasión para ser envenenado así de como de pasada visitó Armenia menor digamos en el norte en la actual Turquía en el norte de Siria y probablemente llegó insisto con 80 años llegó probablemente a visitar Jerusalén y regresó hacia la Europa Occidental continuó una política de viajes movimientos y escribiendo constantemente viajes para visitar a los gobernantes europeos entrevistas con los papas entrevistas con los reyes cristianos para conseguir el apoyo a sus proyectos y hoy es tenaz e incansable y al mismo tiempo que realizaba estas actividades pues seguía escribiendo pasó de nuevo por París en París además de entrevistarse de nuevo con el rey Felipe consiguió un documento de la universidad según el cual una cuarentena de maestros y bachilleros en artes reconocían la utilidad del arte del arte de su sistema acto seguido se fue a Viena del delfinado donde se realizó un concilio general de la iglesia en el que consiguió que algunas de sus propuestas fueran aceptadas como la creación de colegios de lenguas para misioneros y luego pasó de nuevo por Mallorca estamos en el 1313 Lull ha superado los 80 años pasó por Mallorca hizo testamento escribió una serie de 182 humilías sermones y luego en vez de quedarse con el testamento hecho en vez de quedarse en casa de su hija con los nietos tan tranquilo se fue de nuevo a Túnez pasando por Sicilia en un intento de conseguir el apoyo del rey Federico de Sicilia y en Túnez Lull estuvo aproximadamente un año estas son representaciones de Lull visitando papas y reyes europeos esta es la visita a Bujía que ya hemos comentado en la que fue apedreado y digamos casi linchado y esta es la que dejaremos estuvo por lo tanto en los últimos años de su vida en Túnez donde escribió afirma por lo menos algunos de los libros en árabe para dedicarlos al rey de suelo de Túnez y así llegamos a la última noticia documentada de Llull que es en diciembre de 1315 en el que dedicó al rey de suelo de Túnez el libro de Deo Edmundo es la última noticia que tenemos de Llull en vida la próxima noticia que tenemos ya es de abril del año 16 en la que consta como muerto no sabemos si murió en Túnez si murió en el viaje de regreso de Túnez a Mallorca o si murió propiamente en Mallorca pero lo que sí que sabemos es que está enterrado en un magnífico sepulcro en la iglesia de San Francisco de Palma que os invito a visitar cuando ten la ocasión de ir a Palma se termina pues su historia digamos su biografía histórica y se inicia la leyenda de Llull y digamos la leyenda de Llull son varias leyendas superpuestas en que nos hablan de un Llull santo nos hablan de un Llull que será leído por los grandes intelectuales europeos hasta el siglo XVIII y nos hablan de un Llull autor de grandes obras literarias que le eran merecedor de una consideración como punto de partida de la literatura catalana pero toda esto ya es otra historia y si acaso en una próxima charla pues lo iremos desgranando muchas gracias aplausos aplausos y